¿Por qué le entramos con Movimiento Ciudadano? Porque es un movimiento que sabe defender a Jalisco, que alza la voz y le pone corazón. Estamos aquí para luchar por nuestra tierra. Para defendernos de aquellos que se disfrazaron de esperanza y resultaron ser más de lo mismo. De los que dicen ser transformación y no son más que regresión. Para ellos lo más importante es obedecer los caprichos de su líder en la Ciudad de México. Para nosotros, defender a Jalisco está por encima de todo. ¡Defendamos Jalisco! Movimiento Ciudadano